y aquí venía con la pelota el cuadro de Palestino que da un hombre al piso pide falta, tenedle más vice cabrero la tira Uribe, Uribe que levanta la cabeza encuentra solo a Leandro Garate por el centro va Gabriel Norambuena viene Leandro Garate avanzando el toque es para Lilo Uribe Uribe para Leandro Garate, está el segundo Leandro Garate tiro gol estafado Garate, sube y se anima en la cancha Ramírez, atención viene Unión buscando el primero con el centro para Garate gol, 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 gol estamos llegando al final del partido, 30, 20 segundos y esto se acaba por la banda la siguiente jugada acá está el centro Garate, gol 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 de la Unión Española Leandro Garate juego aéreo metió el cabezazo y tal no la portería y el área Sebastián Pérez para meter este largo pelotazo lo que gana Lea Garate le queda a Núñez y viene La Unión que busca el tercero y viene La Unión que busca el tercero centro de Bastián Yañez pelota al área va Garate cabezazo gol gol apertura llegando Luis Pabé sacando el centro Garate Garate y el primero Garate golazo gol gol lo hizo Leandro Garate en noche jornada goleadora ahora responde el otro tanque responde Leandro Garate una jugada clásica del fútbol hay que ganar línea de fondo así lo estima La Unión ya sonó el silbato Garate y la derecha Garate 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 gol se instala Dituro señal de Gilaver la derecha de Garate tiene decidido en derivada la tensión viene Garate Garate mira el arco remato gol gol Hector Jonas sigue Garate traba Bruno Gutiérrez como se complica Gutiérrez la gana Garate y viene el empate gol gol desde el 31 de octubre del año pasado en la victoria Piñeiro para el segundo la pelota en el 5 el círculo del terreno presionado por Leandro Garate que está vivo y gana si viene Leandro Garate lo va auxiliar Ariel Uribe abierto aparece Norambuena también se suma a Galdámez va Uribe gol 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 para votarlo eh cuidado viene Uribe puede venir el primero gol 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 PALO, 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 PALO. Atrás. Con el bastión de seguridad que es Aztapuroaga la pierde. Viene el segundo, Garate, Garate, lo voy a cantar. Garate, 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 Garate. La sacaron. Yañez por el centro, Garate. También Gabriel Norambuena. Garate en el área, Garate. Las manos salvan. Otra vez Núñez. A toda la derecha, levanta centro, el cabezazo. Finaliza. Mal. Yo creo que está Garate en el área, Garate, Garate, Garate. Obligando a colocarla. Viene todo para arriba. Como para arriba viene. También Ariel Uribe. Otra vez la conducción certera del once. Garate. Planteando el duelo con Béstol. Miren lo que hace Garate. También sabe de fantasía. Garate. Por la derecha. Y roe. La pelota por aire. La quería caza. No va. Tras el envío de este servicio. Elegimos al jugador experto. Y se atención arriba. Ganando, Leandro Garate. Marca en zona. Atención. Ese trencito que se arma en el área. Pelota arriba. Primero, Leandro Garate. Por siempre, ten. Con centro. Al área. Arriba quien va, Garate. Carballo para el segundo. Despeje de Valentín Vidal. Qué lindo taco. Y sale a gran velocidad la Unión Española. Por primera, segunda, tercera. Bastián Yáñez. Yáñez y la...